Luis Fernando Begué, precandidato de Centro Democrático a la Alcaldía de Medellín, está tranquilo de presentar su hoja de vida con la intención de convertirse en el gerente de los destinos de Medellín el 27 de octubre de 2019, gracias a su amplia experiencia gerencial en la actividad deportiva y en la creación de empresas. En el ámbito político, gerenció la campaña a la Alcaldía de Medellín de Juan Carlos Vélez Uribe y a la presidencia de la República de Óscar Iván Zuluaga, además de las aspiraciones a la Cámara de Representantes por Centro Democrático en las elecciones parlamentarias de 2014. Luis Fernando Begué no se preocupa por el relativo desconocimiento que de él tienen los medellinenses, pues los recientes alcaldes de la ciudad igual lo fueron hasta que ganaron las elecciones, Sergio Fajardo, Alonso Salazar, Aníbal Gaviria y Federico Gutiérrez. Begué no se siente un aparecido y cree que desempeñará un buen papel en los foros que se realizarán con la comunidad a partir del mes de febrero de 2019.